Fondo Estudio Play Music Yeah Dicilay a quien produce Usa Boy Again Yo Muchos dijeron que eran mis amigos Pero ya no están conmigo Pero no me ha importado Me puse pa' los millos y mira donde estoy Sigo trabajando Yo me sigo esforzando No me estén envidiando Que a mi nivel no le están llegando Sea como sea Yo soy un oh Nunca les bajo, siempre ando activo No one a new friends No one a new friends Dicen ser reales Pero son más falsos que los malditos papeles Ofeceros en amistad Y al final solo te quieren matar Ya no quiero más amigos No one a new friends 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 Me puse pa' los millos y mira donde estoy Sigo trabajando Me sigo esforzando No me estén envidiando Que a mi nivel no le están llegando Yo Ustedes saben que la vida es muy difícil El camino es largo Y hay que seguir recorriéndolo Ustedes saben Al final Ofrecen una amistad No es fácil Date cuenta y despierta Que todo es una falsedad Real Yeah, yeah Muchos dijeron Que eran mis amigos Pero ya no están conmigo Pero no me importó Me puse pa' los millos y mira donde estoy Sigo trabajando Me sigo esforzando No me estén envidiando Que a mi nivel no le están llegando No me desespero Siempre le pido adiós Y por mis sueños Hey Dijeron ser amigos de verdad Hey Al final todo fue una falsedad Yo le pido a Dios que me proteja Yeah, yeah Dijeron ser amigos de verdad Pero mira lo que me quieren que mata Me voy a quitar Hey Y ya me superé Yeah Ustedes saben Que siempre estoy al 100 Yo Usa boy again La nueva era Arroa Usa boy Yeah New York City In the home 5-0-4 Represent for life Honduras Ah Así que la mara estamos activa Prrpa 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 Prrpa